Tengo acá nueve libros, todos son clásicos y quiero hablarles de cada uno porque son geniales. Pero antes de mostrárselos creo que hay que responder una pregunta importante y es ¿Qué es realmente un libro clásico? Hay muchas definiciones al respecto, pero todas están de acuerdo en dos cosas. La primera es que un libro clásico es un libro que sobrevive al tiempo, es decir, que es como un libro inmortal. Y la segunda es que, como dice Ítalo Calvino, un libro clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y estos nueve libros que tengo acá sin duda cumplen con esas características porque siglos después de su publicación han ganado premios, inspirado música, película y en esta lista hay uno que hasta tiene videojuego. Y por eso son clásicos muy recomendables. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Y hoy, como cada mes, vengo con el video de los libros que leí el mes pasado, los que leeré en el siguiente y los nuevos que tengo y da la casualidad de que en este mes todos son clásicos, están buenísimos. Así que les voy a comenzar a hablar de ellos. Y por supuesto, voy a empezar con el que leímos en mi club de lectura y es Walden de Henry David Thoreau. Este es un libro súper famoso. Personalidades como Gandhi, Tolstoy, Proust, Fernando González y Emily Dickinson se vieron enormemente influidos por él. Walden es una especie de ensayo híbrido con diario en el que su autor cuenta las experiencias y reflexiones que le quedaron al vivir dos años, dos meses y dos días solo en una cabaña en el bosque. Entonces, por momentos es un texto lúcido, pero por otros es realmente soporífero e irrelevante. En la primera mitad uno encuentra ideas y momentos muy buenos, en la segunda casi absolutamente nada me llamó la atención, excepto por el último capítulo y un par de fragmentos. Pero de lo que no cabe duda es que sus ideas sobre la naturaleza, la soledad, la sociedad y la vida simple siguen influyendo hoy 170 años después de su publicación. Ha inspirado más de tres películas y un videojuego que, por cierto, ya compré y voy a jugar en un en vivo en los próximos días en el canal. Así que suscríbanse para que estén muy pendientes si quieren saber de qué se trata. Y el siguiente libro que leí este mes dos veces fue Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, un libro que me recomendaron muchísimo los seguidores de México porque es un clásico mexicano que tiene más de 40 reimpresiones, una película e incluso una canción inspirada en él. Este libro es súper cortito y cuenta la vida de Carlitos, un niño que tiene un amor imposible. Se enamora de la mamá de su mejor amigo y al declararse su vida cambia por completo. Pero lo interesante es que, al fondo de esta historia, vemos a un México de los años 50 en plena transición a la modernidad y con una sociedad en crisis. Como les dije, este libro es súper cortito y me lo leí dos veces un día que fui a una biblioteca preciosa japonesa que hay en Medellín. De hecho, hice un video sobre ese día. Si lo quieren ver, se los dejo por acá. Como dice Borges, cada grupo social tiene sus clásicos y si el anterior era un clásico mexicano, el siguiente es un clásico colombiano. Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios. Este fue el libro elegido en las lecturas conjuntas del mes de mayo, una actividad que tenemos aquí en el canal en la que yo les sugiero un libro, les envío información al correo durante el mes para que se enteren de él y el último martes de cada mes nos sentamos a discutirlo en un en vivo por YouTube. Inscríbanse a la lista de correos de las lecturas conjuntas poniendo su correo en el enlace que les dejo en la descripción porque así les mandaré información de cada lectura. Me encanta. Es súper buena la actividad, así que si les interesa, ahí está para que se inscriban totalmente gratis. Las estrellas son negras cuenta un día en la vida de Israel o Ira, un joven chocuano que padece del hambre, la injusticia, el racismo y la violencia en un pueblo a orillas del río Atrato, en el Pacífico Colombiano, una región mayoritariamente habitada por comunidades afro y que ha sido históricamente relegada y desatendida por el gobierno. 70 años después de su publicación, este libro sigue cautivando y causando impacto en los lectores con ese lenguaje y esos paisajes exuberantes y únicos, con su fuerza, su crudeza, que a uno como lector le pega muy duro, lo confronta pero también lo maravilla con su belleza. El siguiente libro, que estoy leyendo todavía, voy por la mitad, es también muy hermoso, muy interesante y un clásico de la novela gráfica, Persepolis de Marian Satrapi. Este libro también lo estamos leyendo en mi club de lectura, está muy bueno, es mi primera experiencia con la novela gráfica y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Persepolis cuenta la historia de una niña que crece en medio de la revolución iraní, que la cuestiona y la sufre, mientras nosotros la acompañamos en una narración con ilustraciones sencillas pero potentes. Como les dije, esta es mi primera experiencia con novela gráfica y tengo muchas ganas de seguir, así que si ustedes tienen alguna recomendación especial, la leo ahí en los comentarios. Y ya terminamos con los libros que leí este mes, así que vamos a hablar de dos libros nuevos, geniales, fantásticos, clásicos que tengo y son estos dos. La primera es Aire de Tango, una de las novelas urbanas más importantes de Medellín que tiene como centro a Gardel, el cantante más importante de tango, que murió en un accidente de avión aquí en la ciudad. Esta obra recorre las calles, bares y la vida buhemia de Medellín de los años 50 con sus peligros, sus pasiones y sus desenfrenos. De esta obra me hablaban todo el tiempo en la universidad cuando estaba en la maestría, así que por fin la podré leer en esta bella edición. Y la siguiente es La Casa de las Dos Palmas, obvio también, de Mejía Vallejo. Esta novela es quizás uno de los clásicos contemporáneos más importantes en Colombia. Es una novela histórica sobre la colonización antioqueña del siglo XIX y XX que fue ganadora del premio Rómulo Gallegos en el 89 y tuvo incluso una telenovela famosísima en Colombia. Esta es sin duda la obra más importante de Mejía Vallejo, es un poquito más larga, pero cuando la lea tengo unas ideas para explorar esta obra buenísima. Pero pasemos ahora a los libros que leeré este mes, que son tres clásicos escritos por mujeres europeas. Y la primera es, nada más y nada menos que Emily Bronte, con Cumbres Borrascosas, la lectura que tendremos en mi club de lectura virtual este mes de junio, una de las obras más importantes del romanticismo y de la novela gótica inglesa. Considerada por miles de lectores ingleses como la mejor novela romántica de la literatura, esta obra va más allá de la pasión y explora los oscuros paisajes de la naturaleza, de la venganza y de la justicia. Hace muchísimos años quería leer este libro y la verdad que sé que será una lectura fantástica, sobre todo en el club de lectura, así que si ustedes quieren inscribirse de casualidad, pues inscríbanse al CLE ya y estará buenísimo el club porque veremos la película, aprenderemos sobre la vida de Emily Bronte, sobre el gótico, sobre muchas cosas más. Y lo que más me emociona es que tendremos de invitada a Nicole Damunfil Alegría, la traductora de este libro en la versión de Penguin, esta no, sino la de Penguin, y hablaremos con ella en una llamada, aprenderemos muchísimo la traducción. No se lo pierdan, vayan a clubdelecturaestante.com, el enlace también se los dejo en la descripción. Pero si no alcanzan a inscribirse esta semana, pueden también inscribirse a la otra lectura del club en junio, que moderará Viole, la otra moderadora del club. Yo participaré porque es una lectura genial. Empezamos el 15 de junio y es Alfaro de Virginia Woolf. Alfaro es una de las obras más intensas de esta interesantísima autora inglesa, donde a través de la historia de la familia Ramsey y sus visitas a la isla de Skye, en Escocia, nos adentramos en la psicología y las emociones de los personajes. Esta novela es importantísima en el modernismo literario y es una de las favoritas, según leí por ahí, de Margaret Atwood. Y si queremos seguir hablando de esos libros clásicos, escritos por mujeres, que uno ve recomendados por todo lado, pues tenemos que hablar del libro de la lectura conjunta del mes, que es El amante de Marguerite Duras, la obra autobiográfica de esta autora francesa nacida en Indochina, actual Vietnam. Esta es una historia de amor con tintes eróticos que ganó el premio Goncourt, uno de los premios literarios más importantes en Francia, en 1984. De hecho, este libro ha sido traducido a 43 idiomas y tiene una adaptación cinematográfica. Es que si ven, cuando les digo que estos libros han tenido gran repercusión cultural, que son como inmortales, que han inspirado películas, otros libros, música, teatro, han ganado premios, es porque son libros que realmente valen la pena. En la descripción les voy a dejar todos los enlaces a mi club de lectura virtual privado, a las lecturas conjuntas y también para que compren estos libros, si les llamaron la atención y los empiecen a leer de una vez. También, si les gustan los clásicos, pues vean este video que les voy a dar por acá, con 12 libros clásicos cortos recomendados que pueden leer en menos de 12 horas. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué libros leyeron este mes y cuáles leerán el próximo. Y nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chao!